Sueño una bicicleta de color Sueño una golosina hecha canción Sueño con el aroma del jazmín Sueño que vuelo en un monopatil Quiero ver y sentir que mis pies tienen raíz Una flor y un amor Entre risas y tu voz Sueño amaneceres frente al mar Sueño la calidez de mi hogar Sueño aunque suene un poco raíz A las magdalenas en CD Y de tanto soñar Se está siendo realidad Esa luna es el sol Abrazar con fuerza el hoy Quiero ver y sentir que mis pies tienen raíz Una flor y un amor Una flor y un amor Una flor y un amor Una flor y un amor